MÚSICA Bueno, Locustora Belés Tenemos novedades en nuestro viaje Resulta que estamos cerca de Sabona Y la furgo nos ha dejado tirados Es la primera vez que tiene una avería Y fue yendo para casa Hoy es sábado, están todos los talleres cerrados Pudimos localizar un taller que estaba abierto por la mañana Pudimos acercarla hasta aquí Aparcar al lado Y ahora la prueba no responde Nos falló el alternador La batería está muerta y está parada ahí Es un ladrillo de furgoneta No sé siquiera arranca O sea, no podemos ir de ahí a ahí Lo que nos dijo el mecánico es que podía pararse en medio de la autopista En la autopista yendo a 130 Y tal como conducen aquí en Italia De verdad podría haber sido... Sí, una cosa gorda ¿Una cosa gorda? Así que nada, a ver, es una rabia porque el lunes empezamos a trabajar Ahora es extra time de vacaciones Y tenemos dos días más o algo así A visitar Sabona Pues os iremos contando qué tal Sabona Por lo menos aquí está la furgoneta Y ese es el taller al que lo vamos a llevar Y ya veremos cómo sale todo esto Estamos gestionando todo esto Que todavía estamos un poco... En shock Bueno, por ahora vamos a comer en nuestra santa casa Y aunque nos han cortado la luz Seguimos teniendo gas Es verdad, nos cortaron la luz por no pagar Sí Nos vamos, casita Nos llevamos casa con cocina por casa con baño Es raro volver a coger las mochilas Volver a tener el peso detrás Hacer un viaje como de mochileros Mochileros de lujo Bueno, hablamos con el seguro Nos facilita un hotel O sea que durante dos noches por lo menos Vamos a estar de hotel Así que nada, nos cargamos las mochilas al hombro Yo voy a los amesagás Con la ollita Llevamos todo lo que se fuera a poner malo de la nevera Todo lo que no haya que cocinar Porque ya no vamos a tener cocina Y nada, la ropa que nos queda limpia Que no es mucha Algo de calzado, algo de abrigo Y ya está Y bañador y toalla Sí, porque vamos a estar en la playa Que nada muy bueno, pero bueno, ya que podemos Creímos entender que hasta tenemos playa privada Del hotel Así que por eso lo de mochileros de lujo Pues estamos en Baratze Vamos a ver si encontramos la forma de llegar a Barona Ah, verdad A Sabona Que es donde tenemos el hotel De momento estas calles que estamos encontrando en Baratze Somos guapas Sí, es un pueblo muy bonito Habitación 317 Aquí estamos Útil ¡Tarán! Más grande que la furgoneta Bueno, vamos a posar las cosas Y ahora os la enseñamos Este cacharro ¡Es un cuadro raro! No, no pone nada Un espejo que no se ve bien Bueno, pues Estas son las vistas ¡Guau! Piazza ventana, ¿eh? ¡Es enorme! Esto es la pedazo de cama Que mira que la de la furgo ya es grande Pues aquí más grande todavía La barra del bar ¡Ostras! Un chicador de pelo A lo mejor yo voy muy loca Por ahí Su bidet, su baño Una pedazo de ducha Está muy, muy bien la habitación Como es la primera vez Que podemos hacer esto Va por Alan por el mundo Que es un viajero Que anda por ahí Enseñando pues Como viaja él Y siempre hace su prueba de cama En los hoteles Vamos a hacer nuestra primera Prueba de cama Ya dejamos el hotel De menos ahora Quedarse un bañito en la playa Una playa de arena Y tiene olas y todo Para ser el Mediterráneo Es la hostia ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Buenos días Locos Travelers Amanecemos un día más En Sabona, en Italia Gracias a Alian La promoción Hoy amanece un día nublado Pero aún así Vamos a ver si nos acercamos A la playa A ver si podemos bañarnos Ayer el bañito Se torció un poco Porque había bandera roja Bueno, estaba prohibido el baño Y estaba bastante feo Estaba movida, movida Pasé mediterráneo Mira que ya es raro, ¿eh? Luego nos fuimos a dar Una vuelta de noche ya Y no pudimos grabar nada Porque... Porque es de noche Y no se graba nada Así que hoy Segundo intento de playita Y a ver si os mostramos Algo de Sabona ¡Chao! ¡Chao! Aquí teníamos el Ironman Y aquí tenemos Una media maratón Es el fin de eventos deportivos, ¿eh? Cuando no hacemos nada El resto del mundo hace cosas ¡Venga, vamos! No estamos encontrando Ninguna bajada a la playa Parece ser que todos los accesos Es a través de los bares Aquí no están cerrados Es que no podemos bajar ¡Ay, he bajada! Creo Puede ser que la hayamos encontrado Pero es raro Tiene verjas Yo no sé si es que lo cierran Por la noche, ¿o qué? Bueno, ya llegamos a la playa Conseguimos bajar Y empieza a llover O sea, realmente El día de playa no hace Y esto está súper raro montado Porque todos los accesos a la playa Están por estos puestos Que son como baños Tú debes pagar Entiendo Accedes a la playa Y de esa manera Pues imagino que tendrás Tumbona Cambiadores Duchas Trabajadas, etcétera Pero a mí me parece una mierda Tener que pagar por ese acceso a la playa Que de hecho Que a nosotros nos han dejado bajar Pero porque están cerrándolos ya Y están poniendo todas estas tablas de madera Que supongo que sea para aguantar los temporales Luego de invierno y de pronto Y todo esto El único acceso a la playa Está en la esquina del fondo O sea, realmente Es el único acceso En toda esta playa Solamente puedes meterte Igual por allí hay otro Bueno, por los extremos Pero en lo que sea el resto de la playa Nada Oh, qué buen viaje allí Yo me quiero ir allá a bañar Aquí hay dibujillos en la arena Están guapos Todo como un poco laberíntico aquí El castillo este O sea, que es de entrada libre Y que tienes todo Pasarilitas y galerías Y se necesita todo Así sin más Vamos a probar a entrar A ver Esto es súper raro El tren se mete por debajo De la fortaleza Y ahí el tren Lo que hay dentro del castillo Pasadillo para salir al otro lado No sabemos muy bien De qué va todo esto Pero el castillo por dentro Está todo lleno de Puestitos Y tienditas Movidas de deporte No sé Igual tiene algo que ver Con lo de la media maratón Esta Estamos un poco perdidos De... ¿Qué es esto? De verdad que a cada paso que damos Estamos como más perdidos No sabemos qué pintan aquí estas bicis ¿De spinning? No entendemos nada Cómo funciona nada aquí No sé Nos pedimos esos cafés Que ponen ahí en negro Pero lo que nos han puesto es esto No tienen leche Un poco publicidad engañosa Y como somos un poco al revés Nosotros cuando llueve Vamos a la playa Y ahora que hace sol Nos tomamos un café caliente ¡Bien! Al sol Al sol Esta fortaleza Es de las pocas que hay en el mundo En la que se construyó No para defenderse De la gente que venía del mar El sistema defensivo Estaba para la tierra Digamos que era para controlar el pueblo Debe ser un periodo En el que se conquistó por alguien Y lo que querían era invitar rebeliones Y todo esto Entonces El castillo estaba hecho Para controlar al pueblo No para defenderse del mar Aquí vemos lo que comentábamos antes El cañón está puesto Para el lado de la ciudad Sin embargo Para el lado del mar No había nada Otra curiosidad Es que esta fortaleza Se construyó Sobre la ciudad Que había aquí O sea Hay ruinas De una parte de la catedral Una es una parte De lo que quedaba De la ciudad Pero es que se cargaron La parte de la ciudad Que estaba aquí Para construir la fortaleza De hecho todavía hay ruinas Por ahí abajo De creo que era un convento Y una iglesia Ahora ya después de ir a nuestra casa temporal A comer Y una siesta Pues que hay que aprovechar El hotel patrocinado por Allianz La promoción Así que ahora sí A ver si os podemos enseñar Un poquitín de la ciudad De día La torre que está al lado del puerto No es visitable No tiene entrada La verdad es que la ciudad En sí La parte visitable Es bastante pequeña De hecho En todas las cenas de souvenirs Lo que tienen así como imagen emblemática Es la torre en la que estuvimos ahora Y el ferry detrás O sea que aquí vienes a ver El ferry y la torre Punto Sí, eso ya lo vimos ¡Suscríbete! 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 Creo que dimos con el mejor restaurante de Sabona Un barquito que te fíe el pescado en el momento Mola, pinta bien, ¿eh? Perfecto Gracias Gracias Gracias, chao Pues ahí nos vamos con nuestros caramacillos ¡Suscríbete! 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 Estamos en Baratze Ya fuimos al doctor de la furgoneta Al taller Tenemos que ir en un ratín a ver si hay la pieza O no la hay o qué A ver qué nos diga De momento están operando Así que nada, estamos haciendo tiempo En cuanto tuviera la pieza sería cuestión de horas Estaría reparado ya A ver si con un poco de suerte hoy lo tenemos liquidado ¡Suscríbete! 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 y es lunes ya. Era el alternador lo que nos ha cambiado. Exactamente pasamos ahí a las 8 nos dijo vale si lo pido y tal todo va bien a las 4 está lista y a las 4 menos 10 ya estaba lista. 430 euros más tarde ya estamos en marcha. Sí ha dolido un poco. Lo que no nos gustó nada aquí ha sido el sistema de playas que tienen aquí. Parece que está todo privatizado es como que tienes que pagar por entrar a la playa y bueno luego tampoco es una playa de la hostia. ¡Nos vamos de casa! Pues ahora sí ya estamos casi casi de vuelta a casa. Se acabaron las vacaciones. Así que nada, espero que hayáis disfrutado por lo menos tanto como nosotros y ya sabéis, venís a Eslovenia ahí para visitarla cuando queráis podáis y Dolomitas. ¡Adiós! Lo difícil que es maniobrar con Apurgo y luego por dónde pasa. Va al milímetro. Habitación 317. Habitación 317. No sé cómo son los tecnicismos pero creo que tenemos que mencionar a Allian porque básicamente esto son vacaciones pagadas. No sé dónde entra y en el rollo de patrocinio, no. Se portaron muy bien, la verdad es que muy bien y organizar todo súper rápido y tenemos que decir que genial por Allianos. La promoción. No sabemos a dónde van ningún sitio, no está indicado en nada de nada. Hay una especie de miguitas que marcan el camino que no sé qué serán pero... El castillo estaba hecho para controlar al pueblo, no para defenderse del mal. ¿Que no del mal? No del mal, sí. ¿Para ellos? Y si ahora están los demonios en armas y los zombies atacan a la ciudad, pues también. Pues a ellos creo que si no irían la humanidad, ¿no? A lo mejor hay zombies buenos y a lo mejor domesticamos a los zombies y los convertimos en nuestros amigos. Venga, dentro del sol. En 3, 2, 1, dentro del sol. ¡Suscríbete al canal!